Luego de que el Congreso de la República desaprobara el proyecto de presupuesto 2018, el Ministerio de Educación examina su techo presupuestario para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia de alimentación escolar. Según Oscar Hugo López, jefe de la referida cartera, el Ministerio enfrenta retos financieros para cumplir con el alimento a los escolares. No obstante, señaló que por ser una ley la que sustenta esta asistencia, se evalúa las fuentes de financiamiento para cumplir con la obligación adquirida. Se indique que estamos haciendo un estudio, una evaluación del presupuesto antes de indicar cuáles van a ser los rubros que puedan tocarse para tomar de ahí recursos y trasladarlos a la alimentación escolar. Lo que sí podemos decir es que hay algunas fuentes de financiamiento que, por ejemplo, en el presupuesto 2017 existían, que ya no van a existir, como el caso de los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ya se venció. En consecuencia, esos recursos podrán trasladarse a ser utilizados para el tema de la alimentación escolar, por ejemplo. Y así habrán otras fuentes y otros rubros que podrían en algún momento ser trasladados para financiar los rubros prioritarios, como en este caso la alimentación escolar. Pero esto, yo les pediría que me permitieran tener ya el estudio completo para hacer el anuncio formal y detallado de los rubros que van a ser en algún momento afectados y cambiados para poder utilizarlos en la alimentación escolar. Por otro lado, el tema de... Sin embargo, se aseguró que en los primeros días del ciclo escolar 2018 se hará el anuncio del primer desembolso para la alimentación escolar, así como la entrega del total de útiles escolares y valijas didácticas.